Muy buenos días, mis estudiantes. Pues les saluda su profesora Diana de la Torre, que hoy vamos a dar continuidad a nuestra clase en la área de Educación Física. Pues como todo celestiano, esperando que con la bendición de nuestra Madre Santísima y nuestro Padre Celestial tengamos un excelente día. Para ello, voy a compartir pantalla para continuar con nuestra clase. Bueno, mis estudiantes, aquí ya pueden observar que tenemos nuestras diapositivas con nuestro tema, los juegos lúdicos. Continuando, pues, aquí podemos observar varios gráficos de juegos muy diferentes y un mensaje muy importante, que los juegos de los niños no solo son juegos, sino sus actividades más serias. También, ¿qué se puede decir como un pequeño concepto de lo que son juegos lúdicos? Pues se refiere todo aquello que puede realizar un juego, que no es solo una diversión, sino una actividad que le permite desarrollarse al niño o adolescente. Mediante algunos juegos, como son los juegos de mesa, que los podemos compartir con un amigo, un familiar que se encuentra en nuestra casa, un primo, pues, esto nos requiere de una diversión, interactuando con otra persona. La importancia. La importancia. La importancia de este juego, vale recalcar, es el aprendizaje que toma el papel fundamental para poder desarrollar su psicomotriz, su capacidad locomotora, de cada niño que pueda aprender al momento que desarrolla este juego. Recordando que no es un juego, sino una actividad. Entre los tipos de juegos que podemos mencionar, pues, aquí tenemos los brujos. ¿Qué nos sonará estos nombres? Pues, bueno, los brujos los podemos relacionar con el quemado, que cuando jugamos con unos amiguitos en nuestro patio, en nuestra institución, pues, le decíamos la acogida o estatua. Relacionado a eso, pues, usted toca a otro niño y le indica quemado y tiene que darle vida a otra persona. Pues, ahí no le llamamos quemado, sino brujo. Le llaman a las personas que le tocan a otro niño y esto se queda en estatua. La cadena. La cadena lo podemos mencionar en el juego del puente se ha quebrado. Cuando jugamos con otros compañeritos y así se debían dos grupos de personas. Lógicamente, interrelazamos los brazos a ver quién ganaba, cuál de las dos frutas ganaba, ¿verdad? Pues, entonces, ahí utilizamos lo que es la cadena. En la pelota, ¿qué pasa? Podemos observar aquí en nuestro gráfico que está el tutor con dos filas de alumnos, con una pelota en la parte superior, pero va de la parte de adelante hacia atrás, ¿verdad? Entonces, ese es el juego de la pelota que pasa. Aquí tenemos otro. Tenemos el círculo saltante, pelea de gallos, el juego de mesa, y unos gráficos que identifican a cada uno de ellos. Bueno, en nuestra siguiente diapositiva van a ver un mensaje. Dice, la enseñanza nos deja huella, no es la que hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Un lindo mensaje, ¿verdad? Para reflexionar. Pues, bueno, terminando con nuestra clase de educación física, les voy a recordar cuál es la actividad. O sea, ustedes van a desarrollar, a investigar cómo se juega el círculo saltante, la pelea de gallo y el juego de mesa. Ustedes van a investigar en una hojita y me lo van a enviar por mediante una foto. Y a su vez me van a investigar cuáles son los juegos de mesa. Esperando, mis estudiantes, que me hayan entendido la clase y así puedan desarrollar la actividad. Pues, hoy he compartido con ustedes esta hermosa clase. Esperando que también tengan un lindo día, mi estimado. Muchas gracias. 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 Gracias.